Bueno, a ver que se cuece. Intento número 2. La bardia que hago de guau. Hostia. Así, sí. ¿Cuándo habéis jugado vosotros? ¿Cómo? Eh... El team ese del Eragon. No sé, son unos randoms. Creo que era Eragon... Uy, pero no, qué tío. Eragon... Marcus, me suena. Eh... Natura, o algo así. Cabracán por detrás, va de web. Sí, de lo que más no me acuerdo. Pero sí, era Eragon y Marcus. Joder, qué pena. Pobre cabra, entrando por detrás. Vaya bodyblocks se ha comido. Uy, ¿cómo se acercaba a mí el Julio? Tú, para meterme el root. Locura. ¿Montar aquí al cabra? Sí, no tiene escape. Me estoy azotando. Azotadle, azotadle. Cuando quito un cagado, tío. Vale, me estoy marcando un Julio. Un Julio P.O.B. Lante, healing, durete. Joder, si están pulvidas, tío. Varo. A ver, podemos defender, supongo, eso. Lo que me estoy dando es si manas, chavales. Ya has azotado. Joder. Huge. Mira ese low. ¿Quieres mirar? Ha muerto, ¿no? Sí. Varo. Y ese puede morir también, ¿eh? Tío, es él. No le he dado. Duro. Oh, no. Método de strum. Bueno, me sirve. Bodyblocks. No meto no... Ah. No, no, está bien. Y no hemos llevado el buffele. Sí. Gat. Buah, como me ha gustado jugar, ¿eh? Competitivo. Supercompetitivo. ¿Estás contento, Julio? For sure, for sure. Yo... ...optimizaré mis mecánicas con ganesas. Que tengo siete warships. ¿Tú no te ha gustado la derecha o qué? No es que no me guste, pero... Es que no lo juego. Dureta, ¿no? Ya, ya, ya. Cuidado, esto. La segunda sobra, si... Bueno, si el jueves se lo llevan. No pasa nada, si son muy buenas, chavales. Vale. Vale, este puede morir. Nice. Tengo shell todavía, ¿eh? Yo no tengo nada. Tiro última vez que estamos molestando. O sea, es que tiene shell. ¿Esto está bien? No tengo nada, chavales. Dices tú. Estilo, ¿eh? Estoy metiendo básicos, chavales. Uy, Blue, güey. Ya, pero... Meto un uno, este, en toda la... Pilla, que te pilla. ¡Eh! No, que ha pillado el último otro, que no limpio el minions. Sí. ¡Ha pillado, la pillado, la pillado! ¡Ahí, lo ha pillado, lo ha pillado, lo ha pillado! ¡No! 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 Tú dale, esa, corón. Perdón, estaba viendo al Miguel morir, tío. Dilo que era un compañero a morir, ¿eh? Joder. Joder, lo peor del deporte, tío. Vas a venir a robar esto. No, claro que van a ver. No tiene ulti ninguno de los dos. Bueno, el cabra me refiero y el otro. Nice. ¿Lo has robado tú o lo has robado yo? ¿Has robado tú, qué? No, no, no lo has robado yo. Sí, mejor. Vale, hacemos el speed ahí, a los cofres. ¿Me dais streaming? Sí, claro. ¿Cuándo vamos a volver al CS? No es que bien. Oye, lo tienes en una falta de respeto brutal. La pregunta que nunca hay que hacerle, Julio. Cuando apetezca, tío. No, porque si no, es que hay que poner un fan premier. Si no puedo. ¿Y qué hago? ¿Jugar? Pues que no apetece. Es que es un círculo vicioso. Vale, vale, está tranquilo. Si tú eres feliz así. ¿Sin jugar con tu amigo? ¿Está el cofre por ahí, Julio? No, como Julio se ha llevado todo el fan, que se quede... Pues me debería de echar alguna mierda, eh. No, ok, cuidado. Que por te ves. Julio, me pegan. Julio, defendme. Defend. Tiene el Gryffindor. ¿Le he chufado, eh, Julio? Barón contable. No, uy, eh. Dale, dale. Te cortabas. Te has cortado, eh. El diablo, tío. ¡Eh! Joder, vaya que no, tú. Julio, Julio, que no, no. Que este me suelte. Tengo zoom aquí. Vale. ¡H, H, H! Ay, no llega. ¡Le he chufado a este, le he chufado a este! ¡No, me muero! No, cuban. Que me ulti el Barón ahora, eh. Cuidado. ¿Ulti? Espero que le haga yo su ulti. Toda la boca. Es al red up, eh. Sí. ¡Miguel, le he chufado a este! ¡Uy! ¡Y le he chufado ahora! ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Guau! ¡Qué rico! No, y le ha dado con el hacha con un... Tengo un morado. Tengo un morado. Viene, eh. Salve de jugar, se llama Julio. Tengo free morado también ahora. ¡Le he chufo! Ah, no viene. No le he chufo al final. Eh, ¿qué me pilló, Julio? Ahí, Julio. ¿Miguel? Pues... Pues... Eh... Hostia. ¿Qué me va a dar? ¿Dónde el libro va a tener? ¿Anda, chau? Eh, no digas de verte tablet. Este te va a voltar aquí. Vale. Tienes chulti, Miguel. Ah. Yo sí, eh. Espérate, vamos a... Pero es el zoom. Creo que no le quito lo suficiente de vida ese, eh. Está el Barón con la... Voy a matarlo. Espérate, 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 ayuda. Está bien. Sí. Sin dash. Sin dash aquí, Julio. Nah. Morado y ya. Mira el Barón que me vive. O sea, el cabrón. Está muy lejos. Es que tiene ulti el otro. Tiene ulti y ya. Ay, top de coña, picha. Es que no se ha esperado tiempo a tirar el Tornado. Está muy lejos. No me lo puedo creer, tío. La vida en la que se ha ido. La suerte. Porque Julio no tenía el 1 ni nada, ¿no? Me imagino. Pues no iba a tirar mi 1, pero claro. Ya no llegaba y la ulti de Barón Up. Pruébete, ¿no? Pues sí, hazte el libro que está bien. Bueno, me hago un libro tablet. Libro tablet divina. Es bueno. Libro tablet divina. El H me la quiero mejorar. Si ya me la he hecho o no me la mejor. Hombre, yo no me la mejoraría con Vulcan. Pero... Yo creo que te reta con Sun of Stein. No. Bueno, ahora yo no me lo puedo hacer. Entonces me hago... Full River y ya está, imagínate. Va a tener más daño en los tics de la tablet. A los 600 subside, sorteo de 8000 gemas, cogers, KS, 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 KS. Toma, hostia. A ver. Pobrecito, tío. Está traumatizado ya. No, no, pero nada. No. Uy. Ups. ¿Está bien, Miguel? No lo mato, tío. Tengo pasiva. Muy bien, eh. Es que ya que lo mataba, tío. Me tiene un cell. No, tío. Me estoy metiendo. Me hagan un random, me ha dado... Es que lleva el griffin. Cuidado la utilidad, Miguel. Joder. Por el puto griffin de mierda, tío. Ah, coño, sí, no tengo. No tengo. Vamos, tonta, Julio, tío. La verdad es que le he quitado la mierda, Miguel. Lo mataba, Julio. Tengo que, Julio. Ay, ¿qué? Sí, yo sí lo mataba. No sé si tengo la mierda. Fíjate que la había tirado el combo, porque como la ha llevado hasta allí. Miguel, Miguel, Miguel. No, no. Si le dio la ulti, el Cubán. Yo solo tiraba al otro. ¡MIGUEL! Tranquilo, Cubán. Ah, pensé que lo mataban. Está curado, eh. El rojo A, ¿eh? Le está dando el balanque. ¿Estás seguro? Dejan. El balanque aquí, cuidado. Cabra ahí, uno de vida. Se vaquea. Le cancelo. Y el rojo es nuestro. Seguro ande. Se vaquea. Te va alguien por la espalda. Tengo ulti en tres. Dos. ¿Varaón? Podemos. Dale. Muy bien. ¿Piro ulti? Pues... Me piro. Pilaos el reposo. El rojo ahí, por si uno... Pilla el meteorito. Me pilla el shell. De segundo. Casi mejor la de cil, eh, pero bueno. Para el tibial. Me dio el tío. Ya, pero... De una de cil vas a mitigar. Porque como me pilla mi solo el... El cabra. Va a tirarme ahí. El shell va a mi solo. Quedate. Uy, este... Este es por lo sabíamos. Sí, ¿no? Tengo con ulti ya. Aquí, aquí. Bueno. Bien. Tengo ulti. ¿Está morado? Tengo ulti en 20 ya. Moradito está, gente. El blue up. Balanque, el balanque. Tengo ulti gorda aquí, eh. Con roteo. Te la tiro aquí. No veo nada. ¿Te pasa? No veo nada fuera. Avalet. Habiendo si que pillaba a otro. Te puedo dar, eh, a ese. Desgraciado, ¿sabes? Ah, bueno. Bueno. Puede haber tirado el tiragraba. ¿No la tenías? Sí, me acaban de llegar a buscar los fundantes. Yo tenía la tenia. Y ulti. No te lo curas de... Pues nada. Nada, hasta que no tengamos un poco más de... No, necesito daño. De ver. Vale. ¿Puedo sonar aquí? Su madre. Cuidadito. Va, quedo, eh. Tengo un full blackzone. Y el torneo... Ya ha terminado, loquete. ¿Qué? Es que no es un torneo como tal. Son partidos de una liga. Pero es una confusión, quizás. Y luego... Bueno, el otro no se puede decirme ahora. Eh, pillo yo a Riffy. Ay, yo me lo he pillado ya. Vale, pues entonces me he pillado ya en medio. ¡Ay! Cuidado, mira. Siendo cubano. Me voy a tener que tirar builds, tío. Estoy muerto, chavales. F. No, espérate. Me tiró un show. Me pillo yo a la pesti, ¿vale? A ver, tía. Me pillo yo a la pesti, porque si no... Eso esto me llevaba, tía. Ah, yo... Punti de los dos. Pues que va medio pulsa. No puedo decirlo. Necesitemos de vida. No, no, no se te puedo hablar. Pues, todo este retrasado. se ha mandado tu puli para el orden está complicando un peso que no ha dado un nuevo el centro de un grupo no es muy tarde se le quitó la palera le da con el barrigazo por ciento el objetivo por ciento y osdobes y creo que el que te ocurre la verdad pero está siendo la venta de vida de chavales el café y el mal año lo que es pues que no le quitan a la luz hubo un piscin este amorado cofres aminiendo está ya el varón es una vez más que yo te a veces no ha tirado su ficha exigio también en la tienda no ha tenido bien muerto la por ahí bueno no podemos ver el bien de navegar y te se hubo votado en línea junto a los que poder un poco de ganador hace van para el morado 105 ya jules no deberían hacerse el padre mejor todas las curas lleva mi colega la podían se lo podían hacer eso hay perfectamente digo que no deberíamos dejarles yo creo que si no se han hecho ya no les han dado no he chequeado pilla el también el rojo que estará ya close a los no el rojo baro está ahí ahora mismo no sé aseguró esto de boxe último grado le digo a los dos años las que habitan a nuestro grupo el egoíts todo lo que dijo es esto que no vaya a sobrarte si podemos tener bien o el fallo ahí como otra no se partió el balanque poco a poco yo creo que no deberíamos luchar en su comida copiar peste esta vez la mierda está el grupo de sus hijos pero el balanque el esfuerzo va a quedar lo que corre tío que me hago miguel el hero ward pese no me lo voy a hacer yo y si te haces el el como se llama tío la piedrecita esta que luce el binding ah el boisson no eso eso me estás dejando cargar de frío la tabla que lo trajo bien se puede pillar también el hardware vamos púntale a este a este vale 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 y shit yo no me lo como vale ulti Estoy de esta ulti y hasta los nuevos también, eh, chaval. Vamos a unir aquí, vamos a unir aquí. ¿He tirado a Riftvick? No, se pone en medio justo, tío. ¿He tuneo? Soy mal, eh, soy mal, tío. Vale, vete. Le he metido el 3 a ese. Te estoy abriendo, Julio. Te tiro a Shell. ¿Puedes cobertar? ¿Puedes hacer que se ha vi, cagón? Estaba huyendo, tío. No, 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 no. Esto es una barbaridad, gente. Y mira que tengo el Pest, tío. Hay que darle la ulti al Balan, que ya está. No, no pasa nada, no pasa nada. Le iba a ulti al Balan, tío. Y justo se ha metido el cuerpecito del Cabra, tío. Que yo creo que ha sido una hit 2 rareta. ¿Está alrededor? ¿Está alrededor? Oh, fuck, no tengo combo. ¿De Balan? Vale, nice. ¡No! Estoy yendo, estoy yendo por el lado, estoy yendo por el lado. Tengo pasiva. Le he dado, le he dado. No me ha terminado. Vale, con el Balan quedó. Qué pena. Leccioneo. Me toló, pero estoy muy lejos. Estoy muy lejos. No, no, no. Le da rojo a Ape. Barón sin bits y sin ulti. Tengo ulti. Tengo ulti. Hay que pegarle, vamos a este, ¿no? Qué bien, tío. Me lo estoy pasando, loquete. Uy, tengo 19 stacks ya, por la tontería. Esto es pillatero, cuban. Me lo pillo ya, ¿no? Creo que ya estoy empezando a... Voy a poner el Divinete, chaval. Vale, cuidado. Hay que intentar defender algún buco. Está yendo al red. A su blue, perdón. ¿Quieres pillarte esto? Sí. Va a venir el morado, supongo. Te pillaré el ETH, ¿eh? Que la build del barón. Qué asco, hijo. Me están dando el SIDA, ¿eh? No, lo mejor que podría haber hecho el cuban hacerse el 2 damage. Voy a por Divinete. Lo que creo que ya que no me hago prespect, mejor me hago poli, ¿no? Que me da mana. El poli es una estafa, ¿eh? A mí no me gusta nada hacerme eso. Ya, pero es porque me da mana, para hacer más daño para la tablet, ¿sabes? Ya. O el Shoujin ya está para tener más supervivencia. Yo creo que el Shoujin te puede venir bien, ¿eh? Va full cool, además. Estoy esperando. Yo me estoy pillando el ETH. Píate ahora tú el hardware, Julio. No, Julio no está veniendo. Ok. No, nada. Pucha, pucha. Pesado, bro. Pago este, tío. Tengo ulti zoom, ¿eh? Nada en medio. El varón lo tiene slow. Fíjate el que sea, ¿eh? Si no. Porque ahí tú está aquí a la mierda, está. No se va, tío. Cuidado. Tengo que tener ulti bordo ahora. Fallado. Pues está bien, Julio. Tengo que le traer el tornado. Cuidado. ¿Le puedo ultiar aquí, eh? Está mal, está mal. Vale. Bicha de his y shell, ¿eh? Bicha de his y shell. Disengage, podemos. Este va a tirar ulti. Muy bien, sí. Ahí sí podemos forzársela. Nada, no va a tirar. Buen daño. Hasta que yo no tire mi uno. Pesado. Ese está mal, ¿eh? Le tiro ulti a este, ¿eh? Podemos. Ya que lo mato. Es que he tirado horrífico aquí a ellos. Vale, le tiro shell. No veo nada. Cabra. Se separan, ¿eh? Los tuneos. Hostia, el ladrado. Hostia, el ladrado dos. Voy a abrir lo que lo comí. Cabra fuera, ¿eh? Lo mato, lo mato, lo mato, creo, ¿no? No. Ah, no, le ha curado el varón, tío. Hostia, tío. Le ha distrito. Qué bonita esa. ¿Cómo iba tan rápido? Ah, le ha dado altos a algunos, tío. El puto varón, tío. Hay que pegarle un poco a todos. Cuidado, eh. Va a quedar. Le hace buen daño, cuba. Red up, red up. ¿Cómo sabes cuándo va a tirar el blue zone? Aquí siempre da chido. Creo que antes de que lo venga. ¿Dónde lo venga a mojar CC? Sí, claro. Un knockout. Uf, he tenido miedo de pillarlo, la verdad. Pensaba que se me va a tirar como un loco este. Tengo ulti de zoom pa' este. Toma, hostia. Está sub-blue, creo. Ya. A mí estas peleas me rentan un montón, ¿eh? Ya. Toma, hostia. Ahí está, en la noche. Estoy poniendo fin, pobre. Tengo ulti gorda, ¿eh? Tengo el varón ahí. Toma, hostia. Ha tirado del 3. Va, hostia. Cuidado. Está haciendo el blue ahí. El cabra se está haciendo el blue aquí. Yo me creo que va a quedar aquí ya. Voy a ver, amigo. Te vas a caer. Pues, por fin, te voy a vender. Ahí no tenemos ulti de Kulkan, ¿no? Ay, mierda. Yo me hacía el morado y ya, ahí fuera. Vale. Intenté hacer el morado. Va, en verdad. ¿Me atarqueas? Cuidado, están viniendo. Y sin caer. Lo que me pira, ¿eh? Si me pilla esta mierda, tío. Me cago. Le metí otro slow. Cuidado, medio. Hay que defenderse. Hay que defenderse. Me he pillado un sentry, a ver si no me ven. Ya está, ahí está. Lo voy a poner. Aquí lo está dando. No, es solo un tonto. Aunque necesito vaciar ya. Si tienes esto aquí me pierdo. Ya tengo el ETH. Esto está siendo muy divertido. Quiero pegar y me a ti, tío. Confiamos en tu año, Kulkan. Os espero. Varón, aquí. No voy para atrás, vamos como un enfermo. Voy por atrás, ¿eh? Dale. Vale. Qué abrazada. Le estoy vacilando un poco a este. Qué reventada, tío. Tiro, voy a tirar al Sheeva. Uy. Oh, fuck. Estoy muy bien. Está mal, ¿eh? Bueno, ese está medio mal, ¿eh? ¿Le puedo ultiar a este? Vale. Creo que lo mato. Tiro, me di cooldown. Y va, acércate. Pich a X. Nice. Lía más a este, ¿no? Sí. Tiro a Z. Bich. Tengo un zoom, tengo un zoom. Nice. Bueno. ¿Mueres? Tengo Chelsea, ¿no? No, no, no. Cuidado. Corre. Nice. Yo tenía que salirme de ahí porque me iba a morir. Mete una galleta a esa hora que mom, mom, mía. La verdad es que sí, ¿eh? Joder. Le he pegado dos polinomillonazos. A ese que se ha quedado parido. Pues GG. Esta gente no sé por qué no se rinde. Se cree, no sé. Pocca Chavs ha jugado. ¿Vamos a finchar? Sí, ¿no? Mira esto. Qué pesado el cabra, también te digo, ¿eh? Me culo todo el rato, buscándome. Me está tomando por culo. Hombre. Buen game, muy buen game, ¿eh? Bien, bien. Esto vive. Buen game, muy buen game. 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 Gracias por ver el video.